Tengo que decirte que vives solo en mí En cada momento, día y noche así Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Ahora ya no importa, no, no Solo tengo que creer Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor a lo mejor Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan falso Que puede ser tan cruel Yo que moriría Porque tú me fueras Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa, no, no Lo que quiero es terminar Que otro amor vendrá Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor vendrá Otro amor vendrá Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Porque voy a dedicarme a vivir sin ti Otro amor vendrá Otro amor vendrá Muchísimas gracias Muchas gracias Fenómeno Fan en Disney Channel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!